Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, mi nombre es Adrián Acuaro. Estas son las noticias del día lunes 11 de julio de 2022. Los datos de empleo de Estados Unidos del mes de junio dieron una cifra muy por encima de lo esperado y casi igual a la del mes de mayo, lo cual de alguna forma alivió a la economía, a la primera economía del mundo que está a punto de entrar en la recesión. Con este dato podría, digamos, quedar desactivada esa posibilidad por lo menos por un tiempo y también le abre las puertas a la FED para, bueno, justamente seguir elevando la tasa de interés sin demasiados temores. Hay que acotar que el Banco Central está empeñado en combatir una inflación que supera largamente el 8% en términos interanuales y basa justamente parte de su decisión en esta fortaleza que presenta el mercado laboral. Precisamente sobre esta materia tendremos el anuncio o el informe de inflación del mes de junio. El día miércoles podría haber un techo al costo de vida después de muchos meses de subir en forma consecutiva, pero por supuesto muy por encima de los objetivos de la FED, que se mantienen como siempre inalterables en el 2,5-3% después de que Powell dijera en Jackson Hole que quería una inflación por encima del 2. Bueno, ahí la tiene después de haber emitido 10 billones de dólares y ahora no puede bajar esa inflación. De manera que este dato que se va a conocer el miércoles acapara la atención de los inversores y va a generar los mayores impactos en los precios en esta semana que comienza. También los datos de ventas minoristas del mes de junio podrían crecer ligeramente, pero falta mucho todavía. Para el día viernes está prevista esta cifra y también fuera de lo que es Estados Unidos las decisiones del Banco Central de Nueva Zelanda de política monetaria, por supuesto, y la misma decisión del Banco de Canadá prevista para el martes a la noche, digamos en horario asiático de la mañana y el miércoles a mediodía en Canadá. No mucho más que eso, la bolsa de Nueva York ganó y gana posiciones en las últimas sesiones. No hay que considerar esto como un cambio de tendencia, sino por ahora como una toma de oxígeno por parte de los papeles principales que se vio muy perjudicado por estas decisiones de la FED y también el dólar que mantiene un predominio importante en todos los frentes, si bien el euro y la libra esterlina podrían llegar a ganar y a escalar posiciones en la sesión del día de hoy. Una sesión que no tiene demasiados atractivos, generalmente después de los datos de empleo los movimientos son bastante acotados, pero estamos en una situación especial de los mercados del inicio de esta guerra en Ucrania que desató todo tipo de especulaciones en los mercados y esto podría alterar esa suerte de paz que se mantiene los lunes después del dato de empleo. De manera que con este programa es que iniciamos una sesión que en principio no parece tener demasiado para ofrecerles los cambios de tendencia, pero sí con la expectativa de siempre en que el dólar siga creciendo o en este caso que cede algunas posiciones antes de volver a ganar terreno en los próximos días. Una excelente jornada de operaciones para todos, buen inicio de semana y nos vemos mañana martes. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!